El Comité para el Desarrollo Sustentable de la UAD tiene tres programas permanentes, cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento del medio ambiente y la sustentabilidad. La secretaria ejecutiva de este comité, Yolanda Mendoza Cavazos, mencionó que la campaña Reciclar para Leer es un programa en el que las diferentes dependencias universitarias pueden entregar el papel que utilizan para que sea reciclado y reutilizado por la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos. El primero que es Reciclar para Leer, es una campaña en la que juntamos papel, cartón de desecho y se lo donamos a Conalitec, que es la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos. Ellos toman este material, lo reciclan y vuelven a hacer libros de texto para los niños, para la educación básica en México. Ya lo entregamos una vez, será la primera, y ahora pues empezamos nuevamente a hacer la promoción para recolectar material este año y volver a hacer una entrega. Pero queremos que sea una campaña ya permanente y estamos tratando de ver qué líneas debemos seguir para que al menos en todas las oficinas administrativas de la universidad se tenga ya como una práctica, el reuso del propio papel que se usa ahí y el posterior desecho con nosotros, el desvío de este material para después entregarlo a Conalitec. Por otro lado, y con la finalidad de además de hacer conciencia sobre reciclaje y reutilización de material que ya no se utiliza, la UAD quiere apoyar a causas nobles, como el apoyo a niños que padecen cáncer y por eso, simplemente el programa Tapatón. Otra de las campañas que participamos también fue el Tapatón, en donde juntamos taparroscas de todo tipo de plástico y los entregamos a un cachito de luz, que es una fundación que apoya a personas con cáncer. Entonces, pues bueno, hicimos una donación muy rápida a la entrega anterior y pues ahora queremos hacerla más grande y por eso empezamos todo el año, esto sería para el 2018. Esta campaña ya se repartió al menos en las facultades aquí dentro del campus universitario en Victoria y cada facultad pues lleva su campaña interna para cooperar con las pequeñas taparroscas y que estos se convierten en medicamentos para estas personas con cáncer. De esta forma se apoya en doble, pues vaya al planeta, de una forma es un apoyo social que se da a la comunidad y el otro pues bueno, un desvío de un desperdicio, que al final iría a la basura y pues de esta forma se reutiliza el material. El tercer programa permanente es la recolección de cartuchos de tinta de la marca HP, que ya no se utiliza. La tercer campaña, que es así apenas vamos empezándola, tratando de que vaya agarrando fuerza, es la recolección de cartuchos, de tóneres para impresoras HP. Este HP tiene un programa en el que recicla este tipo de materiales que son altamente contaminantes, entonces pues bueno, la costumbre es tirarlos a la basura. Sabemos que hay en algunas oficinas dentro de la universidad que lo guardan porque saben que no se debe de tirar, pero al final no saben qué hacer con él. Son altamente contaminantes y esta empresa los recolecciona de forma gratuita en realidad y ellos los procesan para hacer nuevos cartuchos, entonces lo único que hacemos es devolverlos de una forma oficial, pues bueno, generando un gran impacto de mejora al medio ambiente. Hacer sustentables las actividades cotidianas que los universitarios realizan es necesario para que de forma conjunta se contribuya el cuidado y mejoramiento de nuestro entorno. Gracias por ver el video.